LACH ASCANYAWI CAPÍTULO 40 ¡Ay, huar mis gays, señor! ¡Munacuy ki munacuy ki nispa! ¡Manca ucumampis umata sat ikuasun, man, señor! Sentencioso, meneando la cabeza, afirmaba con aire escéptico el zemillo chambi ante un grupo de peones de la granja, con los cuales departía alrededor de una fogata donde su mujer iba preparando la merienda. Chambi acababa de regresar de Chirca, donde fuera enviado por Adolfo a comprar el servicio de copas que deseaba obsequiar a doña Clara para sus cumpleaños. Como la suma que pagó por aquello le pareció a Remijo un exceso y sabía de los amores de su patrón con Claudina, no pudo menos que deducir de aquello, aquella chopinauriana sentencia con la que edificaba a los peones de la granja. Era un indio amestizado ya, su agudo de ingenio, de una perspicua claridad de observación y su manera de idear y de hablar de una visible socarronería escéptica. En cierta ocasión hizo esta observación un activo de psicología social. Adolfo, al día siguiente, le ordenó Remigio, lleva esto a Mollepata y después de saludarla a mi nombre a doña Clara y felicitarla por su cumpleaños, le entregas este obsequio. ¿Has entendido? Sí, mi patrón, se puso en buen castellano y se fue murmurando entre dientes. ¡Ay, señor Guarmisgai! En eso de las diez llegó un peón de Mollepata, traía un recado de doña Clara. Le agradeció el valioso obsequio y lo invitaba a almorzar. Adolfo reflexionó que no le convenía ir temprano por el peligro de embriagarse a las primeras de cambio. Prefería ir un poco tarde. A las cinco se encaminó a Mollepata. Los señores están en la huerta, le informó la criadita de la casa, la Asunta. Debe de haber buena concurrencia, conjeturó Reyes. Vio hasta ocho o diez caballos encillados, pero desenfrenados. Mordisqueaban la alfalfa que les había echado a la sombra de los churquis. Del lado de la huerta llegaba el ritmo de un calullo preludiado por una estudiantina de guitarras y bandolines. Allí se encaminó el recién llegado. Unos sentados sobre un tronco de Molle y otros en sendas sillas rodeaban a doña Clara. Estaban ahí Marina de Jesús Paredes, señora como de sesenta años, propietaria de la puerta. Un extenso viñedo, dos leguas río abajo. Sus dos hijas, Justina y Rosaura, y sus dos hijos, Ladislao y Rodolfo. Hernán Martínez, que había bajado de Chirca el día de elecciones, cuando se escapó de la plaza después de haber amedrentado a los polizontes de la Chacachi con su intensivo disparo. Guillermo Ruiz, que vino a la propiedad que poseía su madre en la ribera de Viñapampa, dos leguas río arriba de Mollepata. Vino a la región por concurrir a la jarana con que tradicionalmente festejaba su onomástico doña Clara. Era uno de los cumpleaños clásicos del lugar, como por sustraerse a los abusos del cura y del subprefecto. Igualmente, don Pascual Vega estaba entre ellos por ambos motivos. —¡Véanlo a este! —reprochó Claudina. —¡A la hora que viene! Doña Clara le regañó también por su tardanza. El resto de la concurrencia pidió por aclaración que, en castigo, se le sirvieran las copas dobles. ¿No era justo que él se encontrase sano cuando ellos ya estaban arriba? Ladislao, que tenía fama de eximio guitarrista, no dejaba de tocar sus guaiños, calullos y cuecas, acompañado por Hernán con su guitarra y por Guillermo con su bandolín. —¡Bueno, en agradecimiento, Adolfo! —manifestó doña Clara. —¡Vamos a estrenar las copas que me ha enviado de obsequio, sirviéndonos un vinito añejo que estaba guardando para una ocasión como esta! —¡Anda, trae hija! —ordenó a Claudina. —¡Ese que te indiqué ayer, el que está en el barrillito, chico! Claudina, diligente, trajo el añejo. —¡Qué bonitas copas! —observó doña Mariana de Jesús. —Son pues las que me ha mandado de obsequio el Adolfo —ratificó la anfitrión. —¡Pero mejor es el vino! —observó Ladislao, llevando su copa y apreciando la calidad del vino al trasluz. —A ver, prueben, ¿qué les parece? —No tiene más que cinco años, pero tengo otrito de siete. —¡A la salud de doña Clara! —exclamó Ladislao. —¡Que el cielo la conserve por muchos años para que siempre nos regale con esta bebida de los dioses! —¡A su salud, doña Clara! —Levantaron sus copas todos a un tiempo y vaciaron el vino hasta las heces. —¡El que tenía buenos vinos! —se memoró doña Mariana. —¡Era Don Ventura! —Tenía unos borgoñas tintos del año en que nació Berta, que solo hacía sacar una, dos o tres botellitas para cada cumpleaños de su hija. —¿Se acuerdan ustedes? —¡Oh, los vinos de Don Ventura! —confirmó Ladislao. —Con un par de copas de esos vinos, uno se ponía a cantar y con media docena a la cama, dirigiéndose a Adolfo. —¡Pero tú ya no has tomado de esos vinos de tu padre! —Estaba en sucre, entonces. —Tu padre sí que sabía hacer buenas fiestas. —Aquellas nogadas de pato que nos invitaba... —¡Ay! —suspiró Rodolfo. —¡Y las calapurcas! —¡Ese es Plato Regio! —acresentó Ladislao. —¡Oh, lo que habremos jaraneado en la granja! —Pero ahora ya no debe haber nada ahí. —Esa finca está abandonada en manos de los peones. —Si tú, Adolfo, fueras como tu padre, otro gallo te cantaría. —¿Lo que es para Adolfo? —dijo Hernán, mirándola intencionado a Claudina, que en ese momento repartía nuevas copas de vino. —Las que se lo cantan bien son las gallinas. —¿Pero por qué no se tocan un bailecito? —reclamó Doña Clara. —Están muy caimas. —Sin ánimo, desabridos. —Pero aquí no se puede bailar. —Mejor vámonos al corredor. —¿Qué será de mi ahijada la Antonia? —Esa es la que está haciendo falta para alegrar el día. —Ya ha ido un peón a llamarla —comunicó Claudina. —Ya debe estar viniendo. —Al dato, en efecto, vieron trastornar por la esquina del río abajo dos de a caballo. Era Antonia Arduz y su hermano Juan que venían de su propiedad, la galana. —Vamos a esperarlos en el corredor —aconsejó Martínez— y que nos encuentren bailando. Ya en la galería de la casona se dominaba toda la amplitud de la playa. La estudiantina comenzó a preludiar un bailecito de la tierra. —A ver —voceó Ladislao— en baile a la pintos. —Yo les daría ejemplo. Pero si yo bailo, no ha de haber quien lleve la primera. —Vamos, Adolfo. Sé un poco educado. Invítala, doña Clara. —Yo ya soy vieja —se excusó. —Que bailen los jóvenes. —Ahí la tiene a doña Xozaura. —No, no —protestaron todos. —Primero la del cumpleaños —accedió doña Clara. Cuán alta y gordaza que era, se puso en pie trabajosamente y bailó un bailecito a la usanza de sus tiempos, con pasos lentos y ceremoniosos, con profusión de dengues y venias. —¡Velay! —dijo al concluir. —Ya les he dado gusto. —Ahora les toca a ustedes. Capítulo cuarenta y uno —A poco se escuchó un tropel de acorceles. Antonia se había adelantado. Al galope llegó hasta cerca de los churquis. Salieron a recibirla. Hernán se apresuró a ofrecerle el brazo para que desmontara. Antonia, garrida amazona, bajó de un ágil brinco. —¡Qué bien lo habían estado haciendo ustedes! —exclamó, sonreída. Traía las mejillas encendidas por aquel sol de junio que brillaba desde un cielo de azul bruñido. Antonia, como de unos veinticinco años, era espigada y grácil, de piel más morena que blanca y de ojos negros vivaces y picarescos. Su alias era popular en toda la ribera, la negra de la galana. No era una mujer hermosa. Era algo peor que eso. Muy avispada de una euforia de ardilla. Especialista en cumpleaños y fiestas de guardar. —¡A ver, un buen añejo para mi ahijada! —demandó doña Clara. —¿Y brindándole una copa? —Tienes que tomar esta copa por tu madrina, le dijo. —Mil gracias, madrina —recibió el vino, sonriente. Las pupilas brillosas, toda ella un rayo de luz. —Siempre que me acompañen ustedes, todos los de nuestro río, toda la comunidad. —¡Como no! Con tan linda ricura. —No solo una copa. —Choque, negrita del río grande. Se entusiasmó don Pascual, aproximando su copa a la de ella. —Así me gusta a mí las mujeres, francas y alegres. Luego volviéndose hacia doña Clara, que había recobrado su asiento en la testera del corredor. —¡Caibidamá cosaga! —Y de no, no vale. —¡A ver, un baile, don Pascual! —sugirió Guillermo. —¡Con la negra! —¡No! Mejor una cueca —codigió Hernán. —¡Cueca! ¡Cueca! —pidió la concurrencia. Ladislau comenzó a preludiar y rompió a cantar. —Con designación espero, en el destino confío, que ha de volver algún día a mi poder lo que es mío. —A las flores del campo yo las adoro. Al verlas marchitadas, por ellas lloro. —¡Otra! ¡Otra! —¡Una sin otra no vale! —Pidieron en cuanto concluyeron las primeras. Al poco rato que llegó la negra al día Chaco, asumió la animación de lo ritualmente prescrito en la arcádica vida de Viñapampa. Los mozos dirigidos por Claudina, que estaban de servicio, avisían circular charolada tras charolada de vino y de chicha de maní o singani, de lo mejor para los que lo preferían. Los bailes se sucedían sin interrupción. La de Islao, Hernán y Guillermo arrancaban sus jacarandosas cuecas y calullos a sus guitarras y bandolines, que ahora parecían vibrar con una más metálica sonoridad. —¿Y la Claudina por qué no baila? —exclamó Pascual. —Ella, como sobrina de la patrona, es la que más debería alegrarse. —Yo estoy de servicio, don Pascual —argulló ella. —Para eso están ahí las señoritas. —¡No, no! ¡Que baile ella también! —solicitaron los hombres. —Las señoritas se hicieron un signo de inteligencia. —A ver, don Pascual. —Sí, que baile ella también —concedió doña Clara. —Por ahora le doy permiso. —Pero si yo no sé bailar —excusó Claudina. —Uf, este inmillá. —¿Qué se está haciendo rogar? —murmuró Rosaura al oído de Antoni. —Como si no supiéramos quién San Javier arma unas jaranas escandalosas. —¿Más? —Tonia, sin los ansios prejuicios de casta de las hijas de doña Mariana de Jesús. —Sí, sí —gritó. —¡Que baile a ver! —Sí —agregó Justina. —¿Quién nos enseñe cómo bailan en Chirca? —No pudo rehuir, pero bailó más de una fuerza de grado. Sabía que las paredes, especialmente la Justina, que era una solterona flaca de nariz picuda y de genio agrio, no le perdían ojo. El menor de sus pasos y ademanes iba a ser interpretado con la más implacable severidad. —¡Vaya, vaya! —dijo al concluir Don Pascual. —Parece que estás de mala gana. —Otras veces tú me das la zurda en el zapateo. —Si yo no sé bailar, Don Pascual. —La que lo hace muy bien es la señorita Justina. —¡Báile con ella! Y se escapó contrariada a la cocina. —¿Por qué no has querido bailar? —le preguntó Adolfo. Que había ido tras ella. —Anda, baila vos, pues, con esas. Esas son las de tu clase. Yo no tengo derecho aquí de alegrarme. Yo no soy más que una sirviente. —¿Por qué dices eso, chasquita? Más bien tú aquí eres la dueña de casa. Y vales cien veces más que esas pobres señoritas tilingas. —Sí, claro. Pero ellas son, pues, de vestido y yo soy de pollera. Anda, baila con ellas. —No, si yo no he venido aquí por ellas, sino por vos. Tú lo sabes muy bien. —¿Y quieres? —¿Por qué estás así? —Porque me da la gana. No me fastidies. —¿Me despides, entonces? —Mira, Adolfo. No me fastidies. Yo tengo que preparar la comida y vos estás viniendo a perjudicarme. Anda, baila. —¿Oyes? —Tenía fama de orador. —Tenía fama de orador. —Tenía fama de orador. Doña Clara se retiró al suyo. Don Pascual, los paredes, Hernán, Guillermo y Adolfo, que no habían concluido aún con el jarrón de vino que les quedaba, continuaron bebiendo. Habían dejado de tocar y cantar. Ahora se engolfaron en una ardida controversia de política. Los paredes defenderían a don Bautista Saavedra a bandera desplegada. Don Pascual, Hernán y Guillermo protestaban de él, impunándole los abusos del cura y del subprefecto de Chirca. Ponderaban los métodos de Montes, el gran presidente. Caían las piedras sobre Salvatierra, el tirano. Aprovechando de los engolfados que estaban en la discusión, Adolfo se dirigió disimuladamente a la cocina en pos de Claudina. No estaba. Ha ido a echar llave a la bodega, le comunicó la asunta a quien la encontró soñolienta acurrucada en un rincón. Eran como las once de la noche. Reyes bajó a la viña y se dirigió a la bodega. Se encontraba en el centro de la hacienda. Había se sentado al borde de una acequia a la sombra de una guillera, como a cinco pasos de la bodega. Con la diestra apoyaba en la mejilla, estaba triste y pensativa. Adolfo, tembloso, se aproximó a ella. No estaba ebrio, sino en el grado eufórico de la embriaguez. ¿Qué tienes, chasquita? Le preguntó cariñoso. ¿Y han dejado de beber esos tipos? ¡Qué sinvergüenzas! Esos no son capaces de contentarse ni con toda la bodega. ¿Y vos? ¿Qué milagro no estás andando de cuatro pies? ¡Ah, no! No vuelvo a emborracharme más. ¡Que te crea tu abuela! ¿Y esas señoritas? ¿Ya se han dormido? Semejantes pilfarras. Si una fuera como ellas, que se están rogando a los hombres. Y en lío con sus peones. Y después ellas son, pues, las santas, las virtuosas. Como si no las conociera. Bueno, che Adolfito, anda donde esas. Es Antonia, te conviene. Tan buena moza que es. No digas disparates, Claudina. Tú eres la única linda para mí. ¿Así te matara? Exclamó y la abrazó violentamente buscando sus labios para besarla. No, no, rechazó ella. No seas abusivo. Voy a gritar, atrevido. Adolfo, excitado por un infrenable deseo y audaz por el vino, no trepidó en hacer la suya. Costare lo que costare y forcejeando logró echarla de espaldas. Ella intentó rechazarlo aún y dio un grito que ella sofocó con sus besos. Ella comenzó a entregársele y jadear. Y se le abrazó a su vez ciñéndole con tal vigor serpentino de sus fuertes brazos como si fuera a triturarle los huesos. ¡Ay, cuánto te quiero! Estaba sofocada, sudorosa y sedienta aún de calmar esa sed que le hostigaba. Más luego sintió como una sensación fresca de la lluvia sobre la tierra reseca. Ella se incorporó. Se arregló el cabello y echándole los brazos al cuello, le vació sobre el pecho el ánfora colgada de sus senos robustos y lo besó con sus labios carnosos, sensuales, jugosos. Desde ahora, jadeó, has de ser mío, mío, mío y de nadie más. Luego de un rato, Adolfo, instruido por Claudina, se encaminó disimuladamente a sacar su caballo del corral. Lo ensilló y tomando por la vereda de arriba que cercaba a Mollepata para no pasar por delante del corredor, se marchó a la granja. Claudina se encaminó a la casa y entró al corredor. Don Pascual había concluido por arrojarse, derrengado a un sofá, y dormía con la boca abierta respirando con un silbido estertoroso. Ladislao, al otro lado del sofá, roncaba también mientras un hilo de baba comunicaba sus labios con el suelo. Los otros, después de haber concluido el vino de la farra, habían desaparecido con sus guitarras. ¡Estos aprovechadores! se dijo Claudina. Seguramente se han ido a terminar la farra donde las semillas de la palca. Capítulo 42 Adolfo, mal del cuerpo, se había levantado ya muy entrada la mañana. Por recuperarse y respirar aire puro, fue de paseo por la viña. Un peón enviado por Julia le entregó dos cartas y un paquete de periódicos. Una era de Julia. Agria, indignada, le hablaba de su conducta. Adolfo, había llegado a saber de sus visitas a Mollipata, sus amores con Claudina, y le amenazaba con presentarse en la granja, si Adolfo no iba inmediatamente a San Javier. Abrió la otra. Era de Armando Matienzo, con discípulos suyos de la Facultad de Derecho en Sucre. Les recordaba su amistad y le censuraba igualmente su olvido. No parece si no, querido Adolfo, le decía, que desde tu descabellado viaje a la provincia, hubieras decidido poner en olvido hasta tus mejores amigos. Y lo que es más grave, denunciar a tus estudios, a tus aspiraciones y a tus más legítimas esperanzas. ¿Qué es lo que te ha sucedido? Mientras tú te has de estar en esa aldea, adaptándote a un ambiente funesto, tal vez dedicado al alcohol y a las mujeres. Aquí todos los compañeros y amigos nos preparamos, unos a crearnos una situación, conquistar el rango que nos corresponde. Y otros, los más audaces, si no los más inteligentes, van camino del triunfo. Sabrás que Joaquín Lemos, que no era de los mejores de nuestro curso, ha sido designado para presentar a la Universidad de Charcas en el Congreso de Universitarios a reunirse próximamente en Montevideo. El chico Arana va de secretario de nuestra legación en Lima. Y nosotros, los que quedamos en el terruño, continuamos laborando por la cultura patria. Acabamos de fundar la tribuna, periódico de ideas, que, como verás, por los números que te envió, hemos procurado hacerlo del corte moderno y darle el ritmo ágil, la vivacidad y la elegancia posibles. Al mismo tiempo, estamos organizando la Universidad Popular, donde nos proponemos dar conferencias difundiendo ideas a las clases obreras. Yo disertaré próximamente sobre las ideas de Angel, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Estoy encantado con Angel, creo que es precursor de Spengler, cuanto al enjuiciamiento que hace de la civilización occidental. Ya ves, pues, que entre todos los muchachos de nuestra generación, solo falta, para la batalla de renovar el ambiente y luchar por la cultura, precisamente el que prometía más entre todos nosotros, tú, y tú, ¿qué haces ahí perdido, isoterrano en esas tierras de Dios? Sí, sí, se puso a pensar Adolfo, ¿qué hago yo aquí? Oh, si Armando conociera mi vida, y cómo he sido juguete de mi falta de voluntad y de los caprichos de una mujer en mi pueblo. La mañana destemplada y ventosa de invierno, sacudía las ramas amarillentas de los sauces y álamos que alinderan la granja, arrancándole sus últimas hojas marchitas que caían al fango para pudrirse allá en el agua estancada. Los cerros incumbecinos de un hórrido gris invernizo parecían cubrirse de un sayal de penitente, y todo contribuyó a sumir a Adolfo en esa desesperación callada y sentimiento de derrota que desde hace algún tiempo, desde que se casó con Julia, iba comenzando a sobrecogerle con alarmante frecuencia. Para fugarse de este estado de ánimo insoportable, no encontraba otro recurso que obnubilar su conciencia extraviándose por entre las brumas del alcohol. Pero ahora le iba viniendo la repugnancia de su vida, tal astio de esas diversiones estúpidas como los diachacus y jaranas, y tal asco de su propia conducta que decidió reaccionar, echando mano de toda su energía. Mientras yo voy pasando este año engolfado en las más absurdas aventuras, reflexionó apoyándose al tronco de un sauce de mustias ramas. Mis compañeros de facultad han continuado sus estudios, acrecentando su cultura, afinado su sensibilidad y elevado su espíritu. Todos van encaminando su vida tras un ideal superior. Unos están realizando una obra de cultura que, al mismo tiempo de que prestigio, les satisface sus mejores inclinaciones. Y otros más felices, están alcanzando a salir de esta tiraja que es Bolivia, y yendo a respirar el aire de vida al de la cultura en los grandes centros, a ponerse en contacto con el refinamiento espiritual, visitar hermosos museos, bibliotecas, teatros. Mientras tanto yo, sumiso aquí, cada día más agarrado por las bajas pasiones de poblado, el burgo mestizo, sin leer jamás un libro, sin escuchar una palabra inteligente, rodeado, cercado, amurallado de prejuicios, enredado de chismes de comadres, gastando mi patrimonio en emborracharme, y a merced de una chola engreída. No ha de ser raro que ella dentro de poco sea una víctima del resentimiento, y tenga ese terrible agriamiento de los derrotados por sí mismos, que no han correspondido a sus propias esperanzas, y están condenados a ir sumergiéndose cada vez más en el pantano de la voluntad de la derrota, que concluirá por hacer de mí un vencido completo. Esto equivale a sepultarse vivo o a un suicidio moral. Y se sintió tan infeliz, tan fracasado, que tuvo la sensación de ver que, en lontananza, se le cerraba el horizonte de su vida, como si en pleno día anocheciera. Se acordó entonces de aquella trágica sentencia quechua, que dicen figura como epitafio en la tumba del mariscal de Ayacucho. Chaupip unchaipi tuta larga. A medio día anocheció. Salió por un portillo del cerco a pasear por encima de los defensivos que resguardaban su propiedad. El río grande pasaba por la orilla calmoso y solemne ahora. Adolfo tomó asiento al borde de un reparo y se distrajo un momento contemplando el lento fluir del agua, como hipnotizado por el rumor ensoñador de las ondas. No me queda más por venir, se dijo, que pegarme un tiro o morir con patada de frasco como casi todos los de aquí, si no reacciono a tiempo. Tuvo ímpetus de arrojarse al río. Así concluirían de golpe todas sus inquietudes. Se resolverían todos sus problemas. Pero en ese momento se acordó de su madre. La pobre viejecita, tan sufrida y amargada. ¿Tenía el derecho, en sus últimos días, echar sobre su corazón inerme esa montaña de dolor y oprobio? No, eso sería una vileza y una cobardía. Había que reaccionar, que echar mano de toda su energía, y dominando sus pasiones que más eran concupiscencias, ¿quién no podía subsanar los errores cometidos? ¿Abandonar esa vida ociosa, causa de sus borracheras y emprender el camino de la redención? Era lo mejor que debía hacer. Viajaría esa misma tarde a San Javier. Dejaría a Julia con su madre. Iría a Sucre. Rendiría el examen de cuarto año que le faltaba. Escribiría su tesis de licenciado. Y a fuerza de una seria consagración al estudio, como sabía hacerlo cuando se engolfaba entre sus libros, superaría el tiempo perdido en Chirca. Rendiría al año su examen de tribunal. Ingresaría a la redacción de la tribuna. Y volvería a rehacer su vida de hombre de conducta ejemplar y de trabajo creador que había sido en Sucre. Sí, aún es tiempo de reaccionar y no dejarse vencer cobardemente por las circunstancias adversas. Tornó a decirse. Es preciso no dejarse llevar por la línea de menor resistencia. No ir cuesta abajo por el desempeño del vicio, sino virilmente emprender monte arriba del camino a la redención moral. Arrojó con desprecio el cigarrillo que estaba fumando. Y animoso se encaminó a la casa. En el patio y hacia un buen rato lo esperaba el Juan Dela, el guatarruna de Mollepata, peón del año. Le entregó una esquela de Ladislau Paredes. Querido Adolfo, nos ha extrañado mucho que anoche te hubieras mandado mudar de un rato para otro. Hoy estamos haciendo la corcova de Doña Clara y hay más entusiasmo que ayer. Doña Clara, por mi intermedio, te insinúa encarecidamente que quieras acompañarla hoy día más. Te esperamos para el almuerzo que promete ser opíparo con una suculenta calapurca que han preparado las manos angelicales de tu Claudina. Y hay un vino mejor que el de ayer. ¿Quiénes están ahí, Juan Dela? ¡Ahí están todos, niño! Los niños Paredes, Doña Antonia y los demás viracoches. Solo usted falta. Y la Claudina, ¿qué hace? Ella también. Ya parece que está mareada porque está riñendo con las señoritas. Bueno, diles que no me esperen a almorzar porque estoy muy ocupado. No, pero iré a la tarde. Mandó ensillar su caballo y tomando por el alto de la granja para no pasar por la playa de Mollepata, emprendió camino a San Javier. Allí se dijo, No me demoro más de una semana, lo estrictamente necesario para arreglar mis asuntos, dejar arrendada mi parte de la granja a Gutiérrez y a Julia al cuidado de mi madre y regresar a Sucre a rehacer mi vida. De hoy, pensó alborozado. Incipit Vita Nova Capítulo 43 Hacia cinco días que Reyes se encontraba en Chirca. Afanosamente, había dispuesto todo lo concerniente para estar pronto a viajar a Sucre, como era su propósito firme y definitivo. Gutiérrez iba a tomar en arriendo la granja. Julia, en vista de que Adolfo, a continuar en San Javier, iba a seguir con sus criminales amores con esa maldita chola, consintió de buen grado en que se marchase a Sucre. Decidió ir a vivir en compañía de su suegra, Doña Eufemia, y designarse a la ausencia de su esposo mientras durase su embarazo. Contaba ella con otra obra de tiempo. En Sucre, pensó, se olvidaría de esa chola, y cuando yo tenga a mi hijo, viajo allá para acompañarlo, y quizá haga el destino que, si no por mí, por nuestro hijo, se destituya al hogar. Nuestro hijo será el vínculo que nos una. Toda la parentela de Julia, su madre, su padre, su suegra, eran el mismo modo de parecer. Y así se lo aconsejaron a Julia, que procure de todos modos despacharlo a Sucre, hacer que concluya sus estudios y formalice su vida. Se encontraba Adolfo aquella mañana sentado en un banco de la plaza, al lado de Miguel Mariscal. Este le decía, Sí, hijo, lo mejor que puedes hacer es irte, concluir tus estudios, recibirte de abogado y trabajar, hijo, por tu porvenir y por tu prestigio. Mañana has de ser una gran cosa. Lo que quedándote aquí, el porvenir que te espera. Ah, ¿desde cuándo está la Claudina aquí? Adolfo se sorprendió más. Un súbito estremecimiento les recorrió por todo el cuerpo, sacudiéndolo como una corriente eléctrica. De mantón claro, de brilladora espumilla, pollera color naranja, zapatillas blancas y medias del mismo color de la pollera, airosa y cimbreante, pasó acompañada de Óscar Arraya, quien había llegado hacia poco de los minerales de San Patricio, donde había obtenido la importante jerarquía de jefe de la pulpería, ante salas segura de la riqueza. Como era su costumbre, Claudina no podía estar sin llenar con sus desenvueltas carcajadas el recinto sagrado de la plaza Campero. Al pasar por delante del banco, donde tertuleaban Miguel y Adolfo, se rió a mandíbula batiente de algo muy sabroso que le decía Arraya. Claudina pasó sin dirigir la vista a ellos. Esa chola, rezongó Mariscal. ¡Qué manera de reír! Tiene la razón la malia al decir que la Claudina se ríe en quechua. ¿Y qué andará haciendo con el Arraya? ¿Es seguro que ese tipo ha venido a proponerle llevársela a los minerales? Tal para cual, entre cholos se entiende. Si alguien me repugna, es ese tipo, expresó Adolfo. No conozco un hombre más solapado, más hipócrita que ese. Tienes razón, ratificó Mariscal. Por eso le dicen de mal nombre el Beato. Tiene una madera de insinuarse tan, como diré, tan untuosa, tan gelatinosa, que cuando me da la mano, es como si estuviera apretando un sapo o un murciélago. No, este tipo, la Claudina con este tipo, se dijo Adolfo pasmado. No pudo aguantar Reyes, se despidió bruscamente de Mariscal, se dirigió al mercado. Claudina estaba comprando un tambor de coca. Oscar a su lado, se chanceaba con ella sandunguero. Adolfo ex-adrupto, sin hacer el menor caso a Raya, se aproximó a García y haciéndola violentamente de la mano, la increpó fuera de sí. ¿Por qué estás andando con este? Y usted, se interpuso a Raya, ¿qué derecho tiene para manosearla? Más derecho que usted, soy cholo. Sí, soy cholo, pero no adultero como usted, reaccionó a Raya y rápido. Sin darle tiempo a Adolfo, le propinó una trompada en la cara, haciéndolo retroceder. Adolfo se repuso luego, y en ergúmeno se fue encima de a Raya y comenzaron a cruzarse de golpes hechos unos desaforados. Claudina no supo qué hacer. Usted es casado, le gritó a Raya, y no debe dar escándalos. ¡Váyase! La Claudina es más mi mujer que nadie. Varias mujeres que se encontraban en la casa del abasto realizando sus compras acudieron al alboroto y lograron separarlos. Adolfo se desprendió de las mujeres que los detenían y dirigiéndose a Claudina la tomó bruscamente de la mano. Vamos a ir conmigo por la plaza para que vea todo el mundo que no perteneces a nadie más que a mí. ¡No! contestó la García. Yo nada tengo que hacer con usted ni con él. ¡Déjenme sola! Pues tienes que ir conmigo porque ya me lo has prometido. ¡Vamos! dijo a Raya. ¡No! repuso Claudina. Yo voy a ir con él porque tengo que arreglar otros asuntos. ¡Así es! ¡Vamos! Adolfo le ofreció el brazo y del bracero le sacó de la casa del abasto y se dirigieron a la plaza. Ahora, le dijo Claudina, si me quieres, tienes que darme una prueba como yo acabo de dártela. Vamos a pasar juntos por delante de tu casa. Cruzaron la plaza. Los vecinos, Doña Rosa Sánchez en su tienda de la esquina, los cocanis que tenían sus almacenes en otra cuadra y otros curiosos los vieron pasar del brazo. Tomaron luego por la calle a Baroa y llegaron a la esquina General Mariscal donde se encontraba la casa de Reyes. Como si el diablo lo hubiese dispuesto, Doña Eufemia y Julia estaban cosiendo a máquina en la habitación de la esquina que tenía puerta a la calle. Julia, que al sentir ruido de pasos se había asomado curiosa a la puerta, sufrió una impresión tan fuerte que apenas pudo articular un ¡Ah! y cayó desplomada con un síncope. Doña Eufemia tuvo el valor de salir hasta la esquina y lo llamó. ¡Adolfo! ¡Adolfo! ¡Ven! ¡A Julia le ha dado un ataque! Claudina le volvió la cabeza y se rió con orgullo y desdén. Adolfo apresuró el paso y sin dar oídos a su madre. Llegaron a la casa de Claudina entraron al tenducho. Reyes tomó asiento en la cama de la García ella a su lado. Ambos permanecieron un largo rato en silencio. Ese silencio patético y medroso en cuya entraña suelen fraguarse las tempestades. ¿Por qué estás andando con ese? Le preguntó al fin Adolfo colérico aún. Claro pues repuso afirmativa Claudina como vos te vienes donde tu mujer yo he venido a buscar. ¿Qué? ¿Qué dices? Lo que has oído. Mira Claudina no me desesperes más. ¿Qué tienes que hacer con el Oscar? Lo que vos tienes que hacer con la Julia. Pero ya ves que la he dejado por vos. Yo también la he despreciado al Oscar por vos. ¿Quieres más prueba? Pero ahora si vos quieres vivir conmigo y que yo no haga caso a nadie tienes que dejarla a tu mujer y no hacer caso más que a mí. Como yo estoy haciendo el sacrificio de perder mi honor la protección de mi tía todo lo que quería hacer por mí el Oscar y está faltando el respeto a mi madre por vos. Ahora mismo si mi mamá sabe que estoy charlando con vos la pelea que nos va a tener y lo mismo con la Ignacia. Pero cuenta con pago ya que lograste hacerme tuya ahora tienes que ser mío mío y de nadie más. Ya veremos no te escapas de mí ni con la ayuda de toda la corte celestial. pero mira Claudina vos sabes que te quiero más que a mi vida por ti acabo de desobedecer a mi madre y dar un escándalo en el pueblo mira no seas mala conmigo pero no me ultrajes paseándote con ese tipo vámonos mejor a la granja ahí vamos a vivir tranquilos sin que nadie nos perjudique y quieres la abrazó besándola con la suprema desesperación de quien rato antes había estado a punto de perderla para siempre y que le parecía haberla recuperado por un milagro le vino un nuevo ataque de enternecimiento y se olvidó de todos sus deberes hasta de los vínculos sagrados como el de su madre cosa que le ocurría cuando se veía en presencia de Claudina entregándose inerme sin reflexión sin voluntad como atado de pies y manos a los pies de ella ahora le dijo Claudina te vas a quedar a almorzar aquí quieres que te prepare unos yungueños diligente y alegre comenzó a exprimir el jugo de naranja en la coctelera vueltos a la paz se sirvieron cordialmente a los cocteles a mi madre le voy a decir que has peleado con tu mujer y que te vas a quedar a almorzar y comer con nosotros no tengas cuidado pero por si acaso vinieran a buscarte de tu casa la cerraremos la puerta vámonos a la cocina doña Pascuala a quien Claudina la había embrollado diciéndole que doña Clara le envió a comprar tambor de coca para los peones de Mollepata no alcanzó a sospechar el móvil de la inesperada presencia de Claudina en Chirca pero la Ignacia que vislumbró bien sus andanzas no puso ningún reparo porque tenía también la voluntad sometida a la Chascañahue y la chascañahue a la chascañahue Gracias.